Esta historia es la de un hombre de negocios quien opera, o mejor dicho operaba, en la cima de la banca. Esto es una clara ejemplificación de la famosa frase que dice Cuanto más alto te encuentras, más dura es la caída. Y sobre todo, si tejiste tu imperio en base a la codicia, la mentira y la competencia despiadada. La historia comienza así. Gano mucho dinero, pero admito que tengo que trabajar muy duro para conseguirlo. Si debería resumir mi trabajo en palabras, lo haría de la siguiente manera. Mucha presión, altos riesgos, plazos ajustados, clientes inconformistas y una responsabilidad enorme. Estoy en la cima de la pirámide de la banca de inversión, así que estoy acostumbrado a tratar con enormes caudales de dinero. Soy asesor financiero, y dicho asesoramiento puede hacer crecer exponencialmente a una empresa o convertirla en escombros en un abrir y cerrar de ojos. En pocas palabras, todo se reduce a mí, y como soy el mejorcito en lo que hago, estoy constantemente nervioso, estresado y estudiando la mejor manera de impresionar a mis clientes. Mis compañeros me ven sonreír todo el tiempo, me ven llevando esa coraza de confianza absoluta, aunque si te soy sincero, por dentro me estoy muriendo. Esa es la cruda verdad. Las personas no tienen idea lo salvaje que es este mundo, y sumado a las altas expectativas que los clientes ponen en mí, termina siendo un cóctel explosivo. Estoy caminando por la cornisa, de hecho, me convertí en una máquina lista para trabajar, como cualquier máquina que comienza a funcionar solo cuando le introducís el billete. Cada vez que salgo de la oficina, mi mente está imbuida en una bruma de fatiga, estrés y ansiedad. Este estado me hace ver a los demás seres humanos, como simples estorbos, y especialmente a esa multitud de personas sin hogar que me rodean fuera de los numerosos edificios en busca de limosnas. A ver, entiendo perfectamente que estas personas son las más vulnerables en nuestra sociedad, lo entiendo. Pero cuando salgo de la oficina, mi compasión simplemente se va, desaparece. ¿Sabes lo que es sentir la presión de un gran hombre de negocios cuando su inversión no se materializó y por culpa de ello no se pudo comprar su inodoro de oro? Todos los días las mismas cuatro personas sin hogar me rodean en las calles. Y uno de esos cuatro personajes parece odiarme. Nunca llevo cambio, y cuando este vagabundo me pide una limosna, mi respuesta es automática. No tengo dinero. Lo siento. Cada vez que paso por ahí, ese errante mal hablado y mal educado no desperdicia la oportunidad para hacerme algún tipo de comentario hiriente. Nuestros encuentros fugaces siempre fueron muy incómodos para mí, pero, una mañana de la semana pasada, las cosas dieron un giro completamente inesperado. Antes de entrar en el edificio, escuché un grito que penetró mi subconsciente. Tenés toda la gracia de una hoja de cálculo y la misma empatía de un mercado en colapso. Creo que no soy una mala persona, o al menos eso es lo que pensamos todos, ¿no? Soy despiadado a la hora de hacer negocios, pero en el fondo siento empatía por la gente. Admito que su comentario me irritó bastante. Ese enigmático personaje tenía el talento para tocar mis fibras sensibles. Ese día laboral fue malo. Es como si el comentario del vagabundo no solo me haya tocado el ego, sino que también me impidió que tomara decisiones correctas. Fue una especie de maleficio. Esa misma noche, me estaba preparando para abandonar la oficina. En mi mente rezaba para no volverlo a cruzar. Ni siquiera lo busqué. Mantuve la cabeza gacha y me dirigía hacia un taxi cuando de repente... Yo diría que está moralmente en quiebra, pero tranquilo. Estoy seguro de que vas a encontrar una forma de sacarle provecho. Después de todo, esa es tu ocupación, ¿no? Este comentario fue otro flechazo más que desgarraba mi interior. Él estaba siempre ahí, esperando para mofarse de mí. Además, sabía perfectamente cómo hacerlo. Este tipo no solo me irritaba, sino que me desesperaba, me enloquecía. Como para variar, a la mañana siguiente, él estaba ahí y me dio los buenos días a su manera. Sos el ejemplo perfecto de cómo un traje puede hacer que alguien parezca exitoso, cuando en verdad estás enteramente desprovisto de sustancia, vacío como un fuelle. Sus palabras me pasaron por encima, me arrollaron como un camión. Estaba desbordado. ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Qué te pasa? Grité desesperado y sin tapujo alguno. Su mirada altanera cambió de repente a un semblante de lástima. Tengo hambre. Lo único que quiero es algo de comer. Francamente, no me esperaba esta respuesta. Fue raro. Después de tantos insultos y comentarios hirientes, no quería darle la razón. Así que me sentí obligado a demostrarle que estaba equivocado. Que yo, en verdad, era un tipo compasivo y que aún tenía sustancia. Está bien, puedo ofrecerte algo de comer, pero si lo hago, ¿Me prometés que me vas a dejar tranquilo? Fui al café, compré un sándwich, un café, y me aseguré de dejarle una buena cantidad de limosna para calmarlo un poco. Mientras lo contemplaba comiendo su sándwich, me sorprendió lo diferentes que eran nuestras vidas. Yo solo tenía hambre de reconocimiento y de cerrar el negocio perfecto, mientras que este vagabundo solo tenía hambre de un sándwich. Yo estaba casado con mi trabajo, y es por eso que nunca me establecí. Por lo tanto, vivía solo en una gran suite de un solo ambiente. Sinceramente, no tenía enormes cantidades de dinero ahorradas o invertidas, pero tenía un nivel de vida bastante alto. Estaba tan compenetrado con el asesoramiento financiero que me llevaba a la oficina a mi casa, para seguir pescando potenciales clientes. Acababa de terminar una llamada y me estaba sirviendo un vaso de whisky cuando de repente escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando miré por la mirilla, no lo podía creer, era el mismo hombre sin hogar, portando una clara expresión de desesperanza y ansiedad. Después de su grito, me di cuenta de lo ridículo que era todo. Un hombre al que apenas había reconocido estaba parado frente a mi puerta. ¡Qué cosa de locos! Escúchame, necesito un lugar para pasar la noche. Hace mucho frío acá afuera. Lo observaba por la mirilla mientras suplicaba con todas sus fuerzas. No podés estar acá así porque si... ¿Cómo hiciste para entrar? Hay algunos refugios por acá cerca. Podés pasar la noche ahí. ¿Te pensás que nunca lo intenté? Están llenos de personas y no soporto una noche más ahí. Mi corazón se aceleró ante la idea de dejarlo pasar, pero una extraña sensación me empujó a abrirle la puerta. Te podés quedar un rato para calentarte, pero en el momento que te diga, es la hora de partir, te tenés que ir sin ocasionar ningún problema. El vagabundo asintió indiferentemente y entró. Automáticamente se dejó caer sobre mi costoso sofá de cuero italiano. El tipo tenía unos ojos color azules muy penetrantes. Agarró la botella de whisky con sus manos curtidas y sucias y exclamó. Springback de 50 años. Raro. Sin dudas es un whisky caro. Mientras se servía un buen vaso sin siquiera preguntarme. Increíble. Vos sí que sabes de whisky. No te acordás de mí. Me preguntó mientras saboreaba el whisky. Su pregunta me descolocó. Si era alguien del pasado, era difícil reconocer a la persona que podría haber sido bajo la suciedad y la ropa hecha flecos. ¿Debería recordarte? Le pregunté. Yo trabajaba en el mismo edificio donde estás vos. Nos cruzamos un montón de veces. Yo era el contable. Por alguna extraña razón, no podía recordarlo o más bien reconocerlo. Nos sentamos a hablar y beber hasta tarde. Tengo que admitir que me había olvidado de que quien estaba sentado frente a mí era el extraño vagabundo que mendigaba fuera del edificio donde yo trabajaba. Nos reíamos y recordábamos viejos momentos. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible. No tenía fuerzas para echar al vagabundo, así que lo dejé en casa. Una cosa que me llamó la atención fue que aquel tipo se sentía como en su casa. Se había duchado, afeitado y le presté ropa. Fue extraño. Era como si conocía el lugar a la perfección, como si hubiera vivido ahí antes que yo. Llego tarde al trabajo. No te ofendas, pero antes de que regrese, te tenés que ir. Me sonrió y dijo, Tuvimos una buena charla anoche, pero nunca me preguntaste mi nombre. Sí, tenés razón. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Adam Morgan. Fue muy bueno hablar con vos, Adam. Espero que de ahora en más todo vaya bien en tu vida. Me tengo que ir. El día pasó. Yo estaba completamente ido. Deambulaba por la oficina, completamente desorientado, como si no perteneciera ahí. Había olvidado de cómo hacer mi trabajo. Mientras estaba en mi escritorio, una foto en la pared me llamó poderosamente la atención. Era una foto mía donde había algunos colegas. Cuando miré más de cerca, me quedé de piedra. En la foto estaba Adam, el hombre sin hogar que ahora estaba en casa. Esa noche, cuando estaba en la puerta de mi departamento a punto de entrar, sentí una sensación de que algo estaba mal en el ambiente. Cuando entré, escuché un sinfín de voces que entretejían una conversación. Para incredulidad mía, ahora había cuatro personas en mi departamento. Cuatro personas sin hogar, harapientas, sucias y holgazaneando en el sofá, como si fuera su casa. Adam me miró con una sonrisa mientras bebía un sorbo de whisky. Te presento a mis amigos, dijo señalando a los demás. Ellos también trabajaron en el edificio una vez. Quería gritar y llamar a la policía, pero había algo en la forma en la que me miraba, algo oscuro en sus ojos que envió un escalofrío por mi columna vertebral y me dejó estático. Me encontraba en una especie de trance hipnótico. Era como si Adam me estaría controlando. Vení a sentarte con nosotros. Este es tu lugar, dijo jovialmente Adam. Inexplicable, todo era inexplicable. Tendría que haberlos echado a todos. Pero por alguna extraña razón, sentí que ellos pertenecían a ese lugar. Me sentía pesado. Mis extremidades estaban pesadísimas y mi mente estaba demasiado confusa como para omitir algún tipo de juicio. Esa noche, el grupete vagabundos se quedaron en casa, contándome historias que no podía recordar, pero que me resultaban extrañamente familiares, como si fuera parte de ellas. En los siguientes días, mi vida empezó a caer en picada. En el trabajo noté que me estaba equivocando al cerrar negocios y me costaba muchísimo concentrarme. Mi mente, que antes era muy aguda, ahora estaba embotada, como un cuchillo oxidado que perdió toda su utilidad. Cuando salía del trabajo, en lugar de irme inmediatamente, me quedaba merodeando por las calles mientras observaba a las personas sin hogar con más atención que nunca. Las personas sin hogar que se habían instalado en mi depto ahora habían cambiado. Estaban más limpios, elegantes, con un semblante distinto. Era como si ellos pertenecían a ese lugar y yo no. Después de una ronda de whisky pregunté ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy acá? Adam me sonrió y con un brillo siniestro en los ojos respondió Todavía no lo entendés. Siempre fuiste uno de nosotros. Todos lo fuimos. Te pasas una vida persiguiendo cosas que no son reales. Dinero, prestigio, poder. Pero el edificio, es decir, el sistema, si quiere te lo quita todo, poco a poco, hasta que sos uno más de nosotros. Sonreí de forma pícara y le dije Yo no soy como ustedes de ninguna manera. Adam se enderezó y me desafió. ¿Estás seguro de eso? Anda y mírate en el espejo. Cuando me miré al espejo no reconocía a la persona que me estaba devolviendo la mirada. Mi rostro estaba pálido y demacrado y mis ojos hundidos en sus cuencos con unas ojeras enormes. En algún momento que no recuerdo me había dejado de afeitar y estaba empezando a parecerme a Adam cuando apareció la primera vez en mi departamento. Había perdido la noción del tiempo hasta que un día desperté presa del pánico. Estaba acostado en el frío y duro suelo del departamento rodeado por botellas de alcohol vacías. Cuando fui al trabajo tuve la impresión de que nadie me reconocía y mi credencial de acceso dejó de funcionar. Caminé sin rumbo fijo por la calle hasta que por fin me senté en el suelo frío del cemento. La gente que conocía o que yo creía conocer pasaba a mi lado y me ignoraba como si fuera invisible lo que si me veían me miraban con lástima. A medida que oscurecía el aire frío de la noche me penetraba hasta los huesos así que decidí volver a casa. Cuando intenté abrir la puerta la lleva no entraba en la cerradura. Podía oír débiles risas que provenían desde el interior no me contuve y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Cuando Adam abrió la puerta me miró como si fuera un completo extraño y me dijo ¿Puedo ayudarte? Mientras me contemplaba con una mirada de disgusto desde la puerta podía ver el comedor parecía que estaba organizando una cena. Vestía un traje que yo mismo usaba cada vez que salía a comer algo caro. Sin contenerme dije lo que salió de mi corazón. Tengo frío y hambre ¿Puedo pasar por favor? Adam con una mirada de lástima me contestó algo que me hizo desmoronar por completo. No podés estar acá así porque sí. ¿Cómo hiciste para entrar? Hay algunos refugios por acá cerca. ¿Podés pasar la noche ahí? Completamente fuera de mí le supliqué Adam, Adam soy yo pensé que habías dicho que yo era uno de ustedes. Una sonrisa siniestra se apoderó del rostro de Adam y contestó de la manera más fría y perversa que jamás había escuchado en mi vida. Lo curioso de las caídas es que cuanto más alto estás menos te recuerdan los demás en el momento que caíste. ¿Y vos? ¿Qué pensás?